¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú te imaginas que yo a esta edad salga para hijos? A esta edad uno viejo no puede ser porque voy a ser padre-abuelo, abuelo-padre. Y entonces tú sabes... ¿Como el frazo? No, el frazo, ese se pasó. Oíste, la muchachita no sabe que él es viejo. Y entonces, papá, papá, y él no tapa esos trotes. Y tú sabes que uno después de viejo, uno no va a dormir mucho. Y entonces, tú te imaginas... ¡Ah! Y uno, frinca, no, no. O sea, demasiado. Y me cansé. Nada más pensé que iba a tener... Conde, pero ya como un hombre mayor que tú eres, con tanta experiencia, ¿cuáles son las soluciones que tú le ofreces al país, Conde? No, chico... Tanta crítica, tanta cosa... No, yo no estoy criticando, no estoy criticando. Yo soy un hombre de propuestas... ¿A qué propones? No, chico, yo creo que... Que se pongan la mano en el corazón y pensemos, de verdad, que hay una situación que no está fácil. Bueno, si quieres de aquí, a mis amigos del SEBIN, de la DIJIN y todas esas cosas... Bueno, yo salgo de aquí, yo como ahorita, y aquí no vamos a ir por otro lado. Pero me avisan, yo les digo dónde voy a estar. Entonces, fíjate tú lo que es la cosa. Yo creo que aquí el problema de la alimentación, que lo tenemos grande, no se resuelve importando. No, si no es reactivando el aparato. Eso lo ha dicho la señora de Consejo de Comercio, lo de Fede Cámara. Yo no estoy en esos gremios. Pero, sin embargo, yo creo que hay que hablar con los que producen de Lorenzo para abajo. No quiero hablar con Lorenzo. Bueno, yo vengo en representación de Lorenzo. Y conversar con todos ellos y darle facilidades. Yo creo que los empresarios están dispuestos a seguir. Si no, no estuviera aquí. Tú te pones, bueno, pero ¿por qué no te vas? Pero pón de moya y yo, si todo lo que yo tengo me lo he dado. ¿Tú no quieres competir con la Polar, chicos? Hacer una marca de harina pan, una cosa de... No, 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 yo no quiero competir. Ser un monstruo, ser el padre del alimento. Pero yo creo que hay que hablar con Lorenzo, hablar con todos los productores. Reglas claras. Yo creo que el Estado debe tener reglas claras. El gobierno, pues, los gobiernos deben hacer reglas claras para los empresarios. Y empresarios comprometidos socialmente. Porque ellos dicen, no, no, estoy comprometido socialmente porque cumplo, no. No, de corazón, porque muchos empresarios que se ubican ahí, se dedican ahí a buscar plata, ganancia y todo. Y se olvidan del hambre de la gente. Tú no puedes exhibir una felicidad y una bonanza sobre cuando sabes que hay mucha gente que está pasando necesidades. Aquí hay muchos comentarios. Ya basta de los mismos políticos. El Conde Presidente, te dice por aquí Gabriel Jaramillo. Y te dice, bota piedra, volverá. No, todavía no, todavía no. Yo te aviso, yo te aviso. Más adelante. Pregúntale qué hace tanto en Puerto Ordaz, Josefina Laturca, te pregunta por aquí, qué hace tú, te la pasas por allá. Después te explico. Es que yo tuve una novia hace 30 años en los alacranes. Y antier me dijo que era madre. Y tú vas a averiguar si... Voy a ver si es verdad. Si el muchacho esconde, va a guachar. Sí, sí. No, no, es más que en Puerto Ordaz es mi segunda patria. De hecho, cuando a mí me dieron, me dio el ataque al corazón, ese día sí me chorreé. Pues yo tenía una bacteria que se llama Chuculilique. ¿Cómo se llama? Chelicacoli. Chelicacoli. Ajá, esa. Ajá. ¿A ti también te afojó el barro? No, señor. Ah, bueno. No, porque a mí me dio el ataque al corazón y se me afojó el barro. Pero no te vio todo, ¿verdad? Pero no te vio todo. No, y tenía todo. No, y eso sí estaba malo. Bueno, yo iba haciendo graffiti. Entonces, a mí me dio el heart attack, el accidente cardiovascular en el Tigre, donde estamos haciendo una urbanización allá con mucho sacrificio. Y entonces, cuando me... Pero tenía pañales ese día, ¿no? No, no tenía, no tenía. Y ya tenía un cambio. Pues tú sabes que cuando uno dura muchos días, uno se lo pone los interiores al revés. Con la huella dactilar para afuera. Entonces, bueno, si voy a morir, que sea en mi tierra. Y me llevaron a Puerto Ordaz. ¿Entiendes? Porque yo no sabía que yo había nacido en Maturín. En Punta de Mata, en Musipán. Ajá. Please continue William Explanation. Oh, aquí está. Aquí está. Mi saludo a General Abre Portuguesa. Buen programa. Dice por aquí Rosa Vargas, 8039. Comiquita 123. El Conde, un hombre que debe ser presidente porque humor es lo que nos falta. Saludos. El mejor invitado que ha tenido, Crismar Jefe, dice por aquí también. Conde presidente, Rafael Torres, está lanzado. Tremenda entrevista el Conde para hacer un... ¡Piii! Tiene un piezo por la tierra en materia política, dice Barrio William. Pero fíjate tú lo que es la cosa. Que la gente dice, Conde presidente. No, no, no. Usted tiene que averiguar quién soy yo, qué plan tengo. Pero ahorita no estoy interesado en el tema porque ahorita vamos a hablar de cuál es una de las soluciones para equiparar los suerdos con lo que cuestan los productos. Pero sigue, please continue. Por ejemplo, tú, este billete, ¿qué se compra con esto? Con eso no se compra nada, pero tú gozas de un puñero. Ya vamos a hablar de eso porque esa es parte de la teoría que tenemos. La teoría... De tu teoría económica. John Maynard Keynes. ¿Tú nunca conociste a Keynes? ¿Keynes ese? Ajá. Ah, bueno. Sí, sí, con los tuites, con los tuites. Saludos a los tuites. Qué bueno, Vladimir Araúna. Extrañando al Conde. RR va y Maduro este año se va, dice. Kia Wong. Dice, buenísimo nuestro Conde. Súper coherente en sus comentarios. Pregúntale, dice, ¿siente que con la crisis del venezolano se ríe menos o siempre igual? Pasca 84. Se ríe igual, pero con menos ganas. José López G1. Estoy de acuerdo con el Conde. Primero las elecciones de gobernadores. Por ahí se le metía la estocada y se debilitaba el gobierno, dice. Otro por aquí. Que ojo, que yo estoy diciendo lo que hubiera hecho yo si a mí me hubieran preguntado. No, no estoy de acuerdo. Porque aquí hay dos, hay gente que le habla a un país, a un pedazo de país. Que es la oposición, cuando digo la oposición, en su forma agrupada, en México, los partidos opositores que hacen vida. Y lo otro, el partido de gobierno y su grupo. Pero nadie le habla a un tercer país, que somos mal llamados, ni ni. Hay un tercer país que está en el medio. ¿Tú eres ni ni? ¿Tú eres ni ni? No, no, yo soy de los hombres que reclaman su derecho a no pertenecer a ninguna de las dos corrientes. Porque ninguna de las dos cumple con mis expectativas como ciudadano. Y no quiero que me sigan llamando más pueblo. A partir de ahora yo exijo que me llamen ciudadano y quiero tener deberes y derechos. Si tú tienes dos teléfonos aquí y suenan al mismo tiempo, en uno está Maduro, en otro está Caprilo o Ramos Alú, ¿a quién responde? Bueno, entonces son tres teléfonos. Te dije dos. No. ¿Maduro o uno? ¿Y en el otro está Caprilo o está Ramos Alú? Ah, bueno, bueno. ¿A quién responde? No, nos vemos en el restaurante y vamos a hablar los tres. Vamos a ver cómo arreglamos este rollo. Y los invito. Y sale más barato que venir el Papa. Porque pon tú que venga el Papa y no hay Papa. Ah, el Papa no es loco. El Papa le cuentan todos los días lo que está pasando. No es que tú vas a decidir a venir el cuento con eso. Entonces, fíjate, esto es lo que es la cosa. El caso... Tú me hiciste ser seminarista, ¿verdad? No, 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 ni monaguillo. Ni monaguillo, no, no, no. Imagínate, yo me crié en un monte, en un conuco. Y la avena la endulzaban con guarapia y caña. A mí no me ha pegado esta crisis porque yo crecí así. Antes había muchos productos, pero no había real. En la familia mía. Y nosotros éramos los pobres más pobres del barrio más pobre de Puerto La Cruz. Y ahí fuimos para adelante. Tenemos que hacer una pausa, Conde. ¿Por qué tú vas a hacer una pausa y si no te terminé de decir lo que iba a decir? Bueno, ¿y qué quieres? ¿Que no hayamos a publicidad? Bueno, está bien, señores. ¿Ah? Eso es saboteo, Vladimir. Eso es saboteo. Ya regresamos más. Hasta aquí. Que por la mañana podrás regresar. Regresa conmigo ahora. ¡Yupacayete! Antes que puedan sonar.